Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La grasa abdominal es la peligrosa. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Algunas personas me preguntan en MetabolismoTV, nos escriben, nos escriben porque MetabolismoTV es un blog y la gente puede escribir, usted puede escribir y puede hacernos preguntas. Nos preguntan cuál es la diferencia entre la grasa, que si está en la barriga, que si está en el abdomen, que si no está ahí, cuál es la diferencia. Pues déjenme decirles que la diferencia es gigante. De hecho si usted quiere tener un índice de su salud, mire su panza, mire su barriga y ahí lo sabe todo ¿no? Y como decimos acá, acá la verdad siempre triunfa, pero déjenme decirle, mire, la barriga le dice la verdad, o sea la barriga, la panza le dice la verdad a lo que está pasando. Por ejemplo mire, estos dos caballeros que están aquí, ambos son personas con diabetes, pero si usted lo mira, si usted lo mira va a ver que aquí el abdomen es bien protuberante ¿no? Ese abdomen bien protuberante, que es lo que llaman grasa abdominal, grasa visceral, esa es la grasa peligrosa. La incidencia de ataques al corazón cuando hay un abdomen predominante, cuando hay una cintura agrandada por un abdomen así, es como 5 o 6 veces más. La incidencia de cáncer es como 4 veces más. La incidencia de pérdida de los riñones cuando la cintura está así, inflada por una grasa abdominal, es altísima. O sea que si usted quisiera realmente controlar la salud, necesita como dé lugar bajar la grasa abdominal. Ahora yo voy a ir un momentito a la pizarra para decirle ¿Qué es lo que más grasa abdominal causa?, ¿Qué es lo que más, más grasa abdominal causa? De hecho se lo puedo decir porque hace poco yo había observado que a mí me estaba creciendo la panza. Imagínese, es Frank Suárez gordo, eso es lo último que podemos tener. Por lo tanto yo me puse a investigar que me lo estaba causando y lo voy a compartir con ustedes. Fíjense, la grasa abdominal ¿Cuál es la causa principal? En el libro El Poder del Metabolismo les estoy explicando que el estrés engorda. Señores, el estrés engorda. O sea cuando usted tiene estrés, estrés de vida, situaciones de vida, problemas familiares, matrimoniales, financieros, lo que sea, su cuerpo que está vivo reacciona y reacciona aquí atrás produciendo en las adrenales una hormona que se llama cortisol, cortisol, que no es otra cosa que cortisona. La farmacéutica le llama cortisona y en el cuerpo se llama cortisol, pero es la misma hormona, digamos el mismo perro con distinto collar. Básicamente es una hormona que engorda, porque ¿Qué es lo que hace el cortisol? El cortisol lo que hace es que cuando usted siente estrés, el cortisol le da órdenes al hígado que está a este lado de que tire para afuera la glucosa. El hígado suyo que está a este lado acumula de 6 a 18 horas de glucosa, la tiene en reserva ahí. La razón por la cual usted puede estar un día, dos días sin morirse es porque hay glucosa acumulada en el hígado. El hígado es como un tanque de reserva. ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo siente que hay una emergencia, que hay un peligro, la reacción automática del cuerpo es ¿Qué? Tira la glucosa para afuera, que es el combustible, para que las células se puedan defender y es una forma que tiene el cuerpo de reaccionar ante una amenaza. Por lo tanto, cada situación de estrés va obligar a que sus riñones, arriba de los riñones están los adrenales, produzcan la hormona cortisol, el cortisol le dice al hígado que tira la glucosa para afuera. La glucosa al no ser utilizada se convierte en una panza, se convierte en una barriga, se convierte en esa grasa abdominal visceral que es la grasa peligrosa. Ahora, veamos un momentito, ¿verdad? Si usted nota que su cuerpo, y si lo vemos de lado, si usted nota que su cuerpo donde está predominantemente notándose la obesidad es abdominal, en el abdomen, la causa principal de la grasa abdominal es definitivamente sin lugar a dudas el estrés. No hay nada que saque la barriga más para afuera, la panza más para afuera, más grasa abdominal, más acumulación ahí que el estrés. Ahora fíjese, ¿de qué estrés estamos hablando? Por ejemplo, usted puede tener un estrés emocional, pues todos tenemos de eso, tenemos situaciones de pareja, situaciones con los hijos, situaciones en el trabajo, un estrés emocional, estrés de vida, ¿no? Ahora, también hay mucho estrés y una de las cosas que más saca la panza para afuera, la barriga, es la falta de sueño. Si usted no duerme bien y dormir bien estamos hablando de que usted tenga un mínimo de 6 horas corridas ininterrumpidas y que se levante descansado, eso es como el mínimo, 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 lo ideal sería 7 ó 8, pero si usted no duerme bien y se levanta cansado por la mañana, lo primero que puede notar es que si usted tiene un glucómetro, algo para medir su glucosa, va a notar que si la azúcar normal en ayunas de una persona que durmió bien, la azúcar normal que no es diabética, siempre va a estar como en 80, 85, por ahí, eso es lo que es la glucosa normal, la medida de glucosa normal de una persona no diabética en ayunas por la mañana. Ahora, usted va a notar que si esa noche usted no durmió bien y todos los días le da 80, 85, porque usted se puede comprar un glucómetro y medírsela, va a notar que va a haber días que amanecen 110 o puede amanecer en 120, que es casi diabetes, porque el nivel de 100 a 124, eso es lo que llaman prediabetes, de 125 para arriba es que se llama diabetes, o sea que cuando esa glucosa amanece trepada es porque hubo estrés en no dormir. Si usted no duerme bien, eso es muy estresante para el cuerpo, porque el cuerpo es el único momento que tiene de corregir lo que está dañado, de reparar lo que necesita reparación, es cuando usted duerme. Si usted no duerme, usted amanece esbaratado, cansado, arrastrando el cuerpo, intolerante, con las emociones a flor de piel, cualquier cosita le molesta y es por eso. Así que estrés de vida, que es estrés emocional, o estrés de falta de sueño, ambos producen un estrés que producen una respuesta de las adrenales que están aquí, que produce esa hormona que se llama cortisol, que es la hormona que le da órdenes al hígado que está aquí para que entonces saque para afuera la glucosa y cuando la glucosa sale y no se usa, pues se convierte en una panza, se convierte en una barriga. Ahora, le voy a hablar del estrés último que descubrimos, que es uno que está un poquito más oculto, pero que usted lo puede revisar también. Es el estrés nutricional, este es uno grande, ¿ok? Cuando una persona está comiendo alimentos agresores, alimentos agresores, búsquese en Metabolismo TV el tema de alimentos agresores, hay como 5 o 6 videos de eso y ahí le enseña como usted usar un glucómetro para usted descubrir qué alimentos le están agrediendo. Los alimentos agresores más comunes que estamos encontrando en la práctica de los NaturalSlim que los tenemos en México, en Panamá, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Puerto Rico, los más comunes son el trigo, el arroz, que eso para nosotros, los puertorriqueños eso es como mandarnos a matar porque nosotros aquí vivimos de puro arroz y frijoles, arroz y habichuelas y por último el maíz y todos los productos de maíz. Este posiblemente porque está bien genéticamente modificado, pero estos tres tipos de alimentos son los alimentos que estamos encontrando que más levantan la glucosa porque están causando estrés nutricional. Así que si usted quiere bajar la panza, la barriga, que es lo más peligroso que puede tener, empiece por controlar el estrés, empezar a dormir, que para eso le conviene utilizar algo como magnesio que le tranquiliza para poder dormir, algo como el Magic Mag, pero empiece también a buscar su estrés nutricional. ¿Qué alimentos le están subiendo demasiado la glucosa? Eso lo va a saber solamente con un glucómetro. El glucómetro no miente y esto tampoco miente porque la verdad siempre triunfa.